Quisiera también aprovechar esta oportunidad para agradecer al equipo paraguayo por darme esta oportunidad de representar una vez más a mi país en una competencia tan importante. Es un orgullo realmente estar acá, para mí personalmente. Y nada, por último, desearle muchísima suerte a ambos equipos y que este fin de semana sea una fiesta del deporte y que disfruten toda la fiesta que viene a presenciar. Muchísimas gracias. Gracias.